Buenas noches, buenas noches, el espectáculo comienza a brillar Esto es, un lleno total Concierto en vivo Y la gente de Juliana Aquí están, los juzgadores del sur Con estilo propio Buenas noches, con la gente de Juliana Mis amigos Y chicas, que va cantando Ré mi palomita, de mi paloma Sando sus alas, volando sin juez Así, así Ré mi palomita, de mi paloma Sando sus alas, volando sin juez ¡Esta vueltecita! Dejala que se vaya, sola volverá Encontrará sonido ocupado ¡Que se vaya! Dejala que se vaya, sola volverá Encontrará sonido ocupado ¡Eso sí! ¡Vamos gozando! ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Abierto tantas mujeres ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya esa mujer! ¡Con las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Con los brazos arriba! ¡Arriba! ¡Vacílate, vacílate! ¡Con ganas! ¡Vamos, Juanjito! ¡No me llores! ¡Ojitos negros no llores! ¡Y llorarás cuando no me vayas! ¡Cuando la vida se acaba! ¡Cuando en mi casa me ausente! ¡Pero qué tal estilo! ¡Ojitos negros no llores! ¡Y llorarás cuando no me vayas! ¡Cuando la vida se acaba! ¡Vamos, Juanjito! ¡Vamos, Juanjito! ¡Vamos, Juanjito! ¡Qué bonito! ¡Y cómo se baila! ¡Viva el fuma! ¡Sabido, Tito! ¡Porcoaza! ¡Que sí se pasan! Ahora estarás contento, ahora estarás libre Y con esa mirita diciendo, no te clacate la canción ¡Como dice! Ahora estarás contento, ahora estarás libre Y con esa mirita diciendo, no te clacate la canción ¡Eso sí! ¡Zapateo! 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 ¿Y qué dirás, Rolando Fispe y la señora María Tansaya? ¡Por musicaños! ¡Zapateo! ¡Ay, querer, querer, que hay llamar a mara Trabajo a mi, así no poderte olvidar ¡Otra vez! ¡Ay, querer, querer, que hay llamar a mara Trabajo a mi, así no poderte olvidar ¡Vamos, Eloy! ¡Muyo pasa! ¡Y esposa de mi barria! ¡Pásame la cerveza! ¡Junio César! ¡José Luis de Isabel! ¡Como baila! Ando, ando, ando camino delante Acompañado de mi mala... ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay, mala mía, no hay más cariño! ¡Hasta la mitad de mí se anda! ¡Esa bandolita de oro! Todos me dicen que soy coracero Todos me llaman que soy bueno para mí ¡Otra vez! Coracero, pero bien sincero ¡No, buen panito! ¡No, buen panito! ¡No, buen panito! ¡Ya no me llores! ¡Ya no me llores! ¡Apa, guapaís! ¡Vaya, Clemente! ¡Para no ser sin dos! ¡Seguimos adelante! ¡Por todo el Perú! ¡Siempre! ¡Por siempre! ¡Diamantes de Ajojani! ¡Toda la vida! ¡Y en la mañana me voy de aquí! ¡Y pasando mañana me voy a ir! ¡Y con ese, con ese te quedará! ¡Con ese tonto te quedará! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y en la mañana me voy de aquí! ¡Y pasando mañana me voy a ir! ¡Y con ese, con ese te quedará! ¡Por favor! ¡Y con ese tonto te quedará! ¡Escucha bien, escucha bien! ¡Y en la mañana me voy de aquí! ¡Para no ser sin dos! ¡Y en la mañana me voy de aquí! ¡Y en la mañana me voy a ir! ¡Y en la mañana me voy de aquí! ¡Y con ese, con ese te quedará! ¡Con quién! ¡Sugo te quedará! Y una mañana me voy de aquí, y pasado mañana me voy a ir Y con ese, con ese, te quitarás Y ahora qué dirás, otra vez ¡Bondecita! ¡Bondecita! ¡Mala linda! ¡Así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! Ahora qué dirás, qué no hablarás Ingeniero, con los tres de recebellos Y familia, por Habana, Santa Lucía ¡Chas, chas, 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 chas! ¡Chicas, chicas, una bulla! ¡Es otra cosa! ¡Con las manos! ¡Con las manos! ¡Con las manos! ¡Con las manos! ¡Ahora sí! ¡Señoras y señores! ¡Se preparan a cantar! ¡Se preparan a bailar! Porque aquí estamos en el escenario Para brindar lo mejor ¡Ahora sí! 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 ¡ Gracias.